Bandit Tours Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón Vamos a jugar al goloso Chube y baja y yo te lo rojo Coge, 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 coge Coge, coge, coge Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo, me siento a ti en la mía Mami, ya ando bien perfumado Y la paca por si no fría Sin miseria, déjense de placer Que se acabe el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Es por que se hace un joguero y si que si que vamos a hacer maldades Como tú me llegas en siete días Que me quieren tener Y yo no ando buscando amor Y nada que me pueda comprometer Sé que te imaginas probando mi cuerpo Pero pa' ganar tienes que ser experto A mí nadie me domina Papi, soy tu adrenalina You cut that up, I don't pick up I don't give up, fuck up I think it's done already Yeah, let it hear some fun in me, no one My heart is gone, you know I'm not steady You cut that up, I don't pick up I don't give up, fuck up I think it's done already Get let it hear some fun in me, no one My heart is gone, you know I'm not steady Otro bandao, Alayal Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Pársela, cortala, guígala, guígala a mi mercenario Pa' que respeten al rey del marroneo Marroneo, 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 Marroneo Hit it from the back Hit it from the back De saber que te quiero puedo conquistar Regalarte las flores que te gusten más Todos los detalles que te hacen feliz Eso y muchas cosas puedo hacer por ti Una cita conmigo para ir a bailar Y luego te daré un paseo ni Cadillac Mirando luces, luces de noche en la ciudad ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!